Estuvieron meses informando de los impactos que traería a futuro la privatización de los activos estatales de sal, pero ni las manifestaciones ni el apoyo a consejos municipales fue suficiente. El 40.46% de las acciones que mantenía el Estado finalmente fueron vendidas por 88 millones de dólares y de paso culminó el proceso de desinversión en las empresas de servicios sanitarios. Ahora el Estado, a través de Corfo, se queda solo con el 5% de las acciones, pudiendo ejercer un derecho a veto sobre las transferencias de derechos de aprovechamiento de aguas y de concesiones sanitarias. Nosotros conocimos las noticias en la misma semana en que se hizo la operación, porque esto se seguía fraguando en forma interna entre la Corfo y los intermediarios financieros. Al final lograron tener a un comprador a un valor mínimo que está por debajo de la expectativa que tenía el gobierno inicialmente. En su mayoría, todos los gobiernos comunales donde se consultó, se trató todo el tema, se opusieron mayoritariamente, tanto de todos los sectores políticos, en el rechazo a la venta de sal. En comunas donde se alcanzó a hacer plebiscito, como en Calbuco y otras más, el rechazo era unánime, un 99% se oponía a la venta de la participación del Estado en el sal. Entonces, por lo tanto, acá se opuso a la ciudadanía y a pesar de eso, igual se vendió. Que fue un proceso inconsulto e incluso carente de transparencia informativa, acusa al movimiento. Consciente de que nada se puede hacer frente a la decisión del gobierno, hoy los dirigentes apuntan a algo más importante, declarar el agua como un bien nacional de uso público. Nosotros, como trabajadores, los dos sindicatos de la empresa y la asociación de usuarios, sentimos que estamos unidos en un objetivo. Hoy día estamos optimistas en el sentido que tenemos que comenzar a trabajar porque el agua sea declarada un bien nacional de uso público y sea un derecho humano, independiente de la condición económica de la persona, que haya un acceso universal y no se pueda destinar el agua para consumo humano para otros negocios. Como se está dando en Santiago, donde hay una polémica en que las aguas que están destinadas para el consumo humano se quieren pasar para generación eléctrica. O sea, hay todo un problema hoy día de agua en Chile en que abrazamos esa causa para que sea declarado un derecho humano fundamental. Con la venta de los activos surgen dudas para los ciudadanos como el futuro de los subsidios que hoy se entregan a las familias de más escasos recursos en materia de pago de agua o la situación de unos 40.000 usuarios de las regiones de los lagos y los ríos que aún no tienen acceso a los servicios básicos de agua y alcantarillado porque están fuera del territorio operacional de sal. Inet Televisión llegó hasta las dependencias de Corfo, sin embargo el director subrogante indicó que no disponía de información y ni tampoco estaba autorizado para referirse al tema. ¡Gracias!